Junk Box Rational Geographic En el planeta Tierra hay muchas especies animales. Centenares de ellas. Miles de ellas. Centenares de miles. Miles de miles. Centenares de miles de millones. Millones de billones. Pero tan solo una es capaz de razonar. No me lo digas. El ser humano. Hoy, en Rational Geographic, el teléfono móvil. Hola, soy Bob. Hoy vamos a hablar de la fuerte atracción de los humanos por el teléfono móvil. Hace unos años, hice un pequeño experimento. Observen. Hola, hermanos. Este es un mundo de represión y de desigualdades. Mirad lo que pasa cuando un joven cualquiera como yo se pasea libremente por ahí. ¡Epas, hermanos! ¿Habéis visto? Pues ahora observad qué pasa hoy en día. Uy, nena, vas a fliparlo. Amigos, el teléfono móvil permite conectarte con el mundo. Pero te desconectas de la realidad. Así que, ¿cuál es la clave de su éxito? En primer lugar, puedes llevarlo a todas partes. Pues sí, hijo. Aquí estoy, fíjate. No, no, tranquilo. Tengo cinco minutos para hablar, sí. Oye, ¿qué tal tu diarrea? Los humanos no solo utilizan el teléfono móvil para hablar. También se conectan a las redes sociales. Mierda. Llega el fin del mundo y Facebook no me deja actualizar mi estado. Maldito Bill Gates. ¡Eh, tranquilo, chaval! ¡Oh, Facebook no es mío! ¡Por lo menos hasta el día de hoy! ¡Que te den, payaso! El teléfono móvil también te permite ser quien no eres y engañar al resto del mundo. La mentira es una de las técnicas más usadas por los humanos para ligar. ¡No! ¡Adiós! Bob. Esto es todo por hoy. Bob. ¡Dejadme! Los animales racionales que han aparecido en este documental no han sido maltratados. ¡Pasid menos! Bueno, algunos sí.